Es una cita muy importante para poner en valor el comercio internacional y, por supuesto, una oportunidad que tiene que aprovechar Cartagena y la región y España para esos contactos de colaboración público-privada a través de los agentes de los distintos infos de España y a través de la formación que van a recibir los técnicos de las diferentes agencias de desarrollo local y empleo para dinamizar nuestro comercio. Nosotros, desde luego, lo vemos como una oportunidad. Durante la pandemia, en el Ayuntamiento, hemos hecho grandes esfuerzos precisamente para que el comercio local siguiera hacia adelante y fuera más competitivo. Saben que diseñamos una aplicación, una plataforma que nos permitiera competir en un mundo global en igualdad de condiciones con Cartagena Market, donde ya vendemos más de 2.000 productos locales y tenemos más de 130 empresas. Pero, sin duda, esas iniciativas las hemos hecho con la mejor de nuestras voluntades, pero llegábamos a donde llegábamos. No tiene nada que ver con el tipo de encuentros, de contactos y las posibilidades que se nos facilitan y se nos proporcionan ahora con este foro internacional. Nuestro objetivo es consolidarlo en Cartagena, como otras citas que se han celebrado últimamente de innovación, de emprendimiento, de investigación, de tecnología, de cómo retener ese conocimiento, aplicarlo a la empresa y aprovechar estas oportunidades después de la pandemia y con la gran crisis económica y social que tenemos para recuperarnos lo antes posible y llegar mucho más lejos. Lo ha dicho el presidente, aquí tenemos mucho potencial porque, afortunadamente, existe una buena base de comercio, desde la primera Cámara de Comercio que se creó en España, que fue en Cartagena y que preside Miguel, y posteriormente ya saben que los fenicios estuvieron aquí hace 2.600 años promocionando el comercio, hemos ido evolucionando, pero que la historia de Cartagena está vinculada directamente al comercio tradicional y ahora tiene que serlo con el comercio internacional y electrónico. Agradecer el interés, como siempre, y ojalá las más de 300 reuniones y encuentros que se van a producir durante los próximos días aquí en Cartagena, de manera presencial y online, con esas reuniones obtengan buenos resultados y se traduzcan en muchísimo más empleo, más progreso y más riqueza para la ciudad y para nuestra región. Creo que no podían haber escogido una ubicación mejor, un lugar mejor, para realizar este foro internacional, puesto que la región saben que es la quinta provincia en exportaciones en netas, con más de 10.000 millones de euros exportados cada año, 5.000 empresas que generan estas exportaciones, saben que tenemos uno de los grandes puertos del Mediterráneo y que con los proyectos que recientemente presentábamos junto con la alcaldesa de Cartagena, será sin duda uno de los puertos más importantes en cuanto al tráfico marítimo mundial. Hoy más que nunca vamos a reafirmar el compromiso del gobierno de la región de Murcia, de la consejería, con nuestras empresas, con su internacionalización, vamos a ayudarlas a que ganen en competitividad y a que puedan exportar mucho más. Traducido en el hecho de que la Federación Mundial siempre ha elegido a Cartagena para lanzar sus proyectos innovadores que después puedan ser replicados en cualquier parte del mundo. Siempre, y no lo hacemos porque queremos beneficiar a Cartagena, lo hacemos porque nos queremos beneficiar nosotros, porque Cartagena y Murcia lo hacen siempre bien. Con lo cual, siempre tratamos de aplicar modelos y probarlos primero en la región de Murcia para que después puedan ser copiados en beneficio del desarrollo de cualquier otra región del mundo. ¡Gracias!